Conocíamos al Xiaomi 12 Pro y ahora tenemos al Xiaomi 12T Pro Y lo cierto es que son muy parecidos y a la vez hace la comparativa tremendamente complicada ¿Cuál comprar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál nos interesa más? Porque si por ejemplo atendiésemos al precio de la página Veríamos que el Xiaomi 12 Pro sigue estando más caro que el Xiaomi 12T Pro Que es el dispositivo más nuevo con algunas opciones mejores Pero vamos a ver que no todas las opciones son mejores porque algunas están recortadas Así que bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo Que hemos ganado y que hemos perdido de la versión que se lanzó hace unos 6-7 meses A la nueva versión de Xiaomi para su flagship de 2022 Si profundizamos un poco en ese tema de los precios Me meto en la página y veo que el Xiaomi 12T Pro está en torno a los 800€ Si lo compramos de 8GB 256€ Y si nos subimos a la versión de 12GB 256€ se sube a 850€ Mientras que el Xiaomi 12 Pro ronda los precios de 1000€, 900€ para estas mismas versiones Es decir, unos 150€, 100€ más que esta versión del 12T Claro, también hay que meter en la ecuación que en las tiendas se está vendiendo ya el dispositivo más antiguo Por unos 800€, unos 750€ dependiendo de las ofertas Y que seguramente de cada final de año este dispositivo va a estar en estos precios Así que partimos de la idea de que prácticamente está en el mismo precio Y no veo que uno sea mejor que el otro Sino que uno tiene unas características y el otro tiene otras Así que vamos a hilar más fino Por ejemplo, si hablamos de la pantalla En ambos casos, tecnología AMOLED HDR10 Plus 120Hz de refresco Pero en el caso del 12T solamente podríamos cambiar entre 60Hz y 120Hz Aunque después, de forma automática, va a cambiar entre 30, 60 y 120Hz Por lo que nosotros estamos marcando el máximo de Hz al que vamos a configurar el dispositivo Mientras que en el Xiaomi 12 Pro que ya conocíamos Si que tenemos una pantalla LTPO, es decir, mejor tecnología Y los máximos que podemos configurar son 30, 60, 120Hz Pero en este caso bajarían a 1 Hz cuando no lo estemos utilizando Lo cual nos da un mayor ahorro y consumo de batería Por lo cual tendríamos que tener esto en cuenta Ya que el tamaño y la resolución varían muy poco Es decir, 6,67 pulgadas en el caso del 12T Pro de 1220 x 2712 de resolución Mientras que en el 12 Pro son 2,73 un poquitín más Y 1440 x 3200 Es decir, que en el caso del 12 Pro tenemos pantalla Quad HD Y en el caso del 12T Pro tenemos una pantalla Full HD Una merma considerable a la hora de analizar estos dispositivos Que luego en cuanto brillo y demás son prácticamente el mismo Ahí no hay tanta diferencia Pero es importante ir teniendo estas pequeñas cositas claras Porque si, por ejemplo, hablamos ahora del procesador Aquí es donde el 12T Pro saca pecho Ojo, que tenemos el Snapdragon 8 Plus de primera generación Mientras que en el caso del antiguo es el 8 de primera generación Este Plus se nota mucho Una auténtica barbaridad Ya lo comenté en el vídeo que analizaba Unos contra otros No solamente ha cambiado el típico dispositivo de generación Sino que cambia la fabricación completa El Snapdragon 8 de primera generación lo fabricaba Samsung Y ahora el 8 Plus lo fabrica TSMC De forma que tienen una mejor manufactura Y se calientan menos Y los datos son clarísimos Es mejor este procesador Por lo que punto parece Xiaomi 12T Pro Pero que también hay que hablar Que si tienes un Snapdragon 8 de primera generación No vas a andar descalzo O sea, este está muy muy bien Y tienes un procesador de última generación Y una maravilla Pero son pequeñas diferencias Como digo, que tenemos que ir teniendo en cuenta Y esto es como hacer una lista de configuraciones Que quitas y que pones Hablemos ahora de batería Tenemos 5000 mAh en el caso del Xiaomi 12T Pro Y 4600 en el caso del Xiaomi 12 Pro Que ya conocíamos Y podréis pensar Bueno, pues tiene mejor autonomía Por un mejor procesador Y mejor almacenamiento de batería Este nuevo 12T Pro Pues sí, en este aspecto Pero no sin embargo Respecto a la carga inalámbrica Ya que el anterior sí que la tenía Y en el nuevo la hemos perdido Y esto no quiere decir Que uno sea mejor que el otro Es básicamente lo que decía Oye, han quitado el módulo de carga inalámbrica Para meter más miliamperios ¿Lo prefieres o no? Y ya que cada uno Tome su decisión Y por supuesto En ambos casos Tenemos el cargador de 120W Incluido dentro de la caja Así que en estos aspectos No vamos a tener diferencias Por lo que Vamos al último punto fundamental Como veis Ya hemos hablado de pantalla Hemos hablado de procesador Hemos hablado de batería Vamos a hablar de cámara De 50 megapíxeles Que teníamos en el anterior dispositivo Hemos pasado a 200 Lo cual quiere decir Que un sensor con mayor resolución Nos va a permitir Ciertos puntos interesantes Pero a la vez En el resto de cámaras Hemos perdido Es decir En el caso del Xiaomi 12 Pro Además de la principal Tenemos un telefoto De dos aumentos Y un gran angular Y sin embargo En esta nueva versión 12T Pro Encontramos que hemos perdido Lo que sería el telefoto Y que lo cambiamos Por un macro de 2 megapíxeles Manteniendo el gran angular Pero con menos megapíxeles Que en este caso Se queda en 8 Por lo que claro La sensación es Que la foto De la lente principal Puede que tenga más zoom Se pueda ampliar más Que en este caso Si es así Pero sin embargo A la hora de hacer un gran angular Va a ser un poco peor Y a partir de aquí También tendríamos que tener claro Que preferimos nosotros Si queremos Esa versatilidad Esos aumentos O un mejor gran angular O preferimos Estos 200 megapíxeles Que son una auténtica locura A la hora de hacer Algunas fotos Que en modo Pro Se le saca muchísimo partido Y también la grabación 8K 24 frames Y 4K 60 frames Es prácticamente la misma Aquí hay muy poquitas diferencias De cual forma Aquí en el software Que os voy a contar Miui 13 En ambos dispositivos Basados en Android 12 Y que en ambos casos Tenemos 3 años de actualizaciones 4 años de parches de seguridad Y una cosa que Igual sería interesante Es que el Xiaomi 12T Pro Viene con una nueva campaña En la cual tienes un cambio de pantalla Si se te rompe Totalmente gratuito De forma que si se te cae Y se te rompe Eso lo tendrías como incluido Por defecto En la garantía Pero al final Acabo poniendo los dos móviles Encima de la mesa Y no veo que uno sea mejor que el otro Hay cosas que me gustan de uno Cosas que me gustan del otro Si prefieres Pues como decía antes Carga inalámbrica Si prefieres más autonomía Si prefieres un mejor procesador O si prefieres una mejor cámara Todos estos son opciones Que al final Cada uno tiene que determinar Porque estas son las propuestas De Xiaomi Y lo que está haciendo Me parece muy interesante Que es no fastidiar Su dispositivo que tenían antes Lanzando otro Totalmente mejorado Por menos precio Sino que al revés Lo que están haciendo Es dar gama Dar opciones Oye que preferías esta opción De la carga inalámbrica Tienes esto Que prefieres una autonomía Y un mejor procesador Te lanzo esto a final de año Así que Dos muy buenos móviles A tener en cuenta No penséis Que como está el 12T Pro El 12 Pro se ha quedado desactualizado Ni mucho menos Y por eso quería hacer Esta pequeña comparativa Que espero que os haya gustado El like para lo largo de muerto Yo soy Jorge Esto es tu de Unomundo Y ojalá que nos veamos Muchos más vídeos Hasta luego ¡Gracias!